La acumulación de basura en sitios donde dejar residuos no está permitido es uno de los grandes problemas de la bahía. Sin embargo, esta práctica es especialmente dañina cuando los basureros están cerca de áreas de preservación natural. Tal es el caso del área natural protegida Estero El Salado, que ya está rodeado por la mancha urbana y en cuya periferia han proliferado los tiraderos que ponen en riesgo a las especies de flora y fauna. Sobre la avenida Paseo de las Flores, entre las colonias Villa Las Flores y Guadalupe Victoria, hay varios tiraderos que han crecido en tamaño debido a la irresponsabilidad de la ciudadanía. Por esta vía se pueden apreciar cúmulos de escombro, además de restos de muebles, llantas, bolsas de basura de casa y poda que no fue recogida o, en su caso, fue arrojada por ciudadanos. Estos basureos clandestinos afectan las áreas naturales y el Estero El Salado cada vez es más vulnerable debido al crecimiento de la ciudad y a la poca cultura de limpieza de algunos habitantes. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.